650 boxeadores competirán por el sueño en busca del ídolo chilango. Sí, claro, estamos entusiasmados porque este torneo va a regresar el semillero, va a regresar la oportunidad para muchos jóvenes que no tienen hacia dónde buscar oportunidades. Ahora se van a poder enlistar en este torneo y quizá llegar a ser el próximo campeón. ¿Cómo se pueden coordinar Consejo Mundial con delegaciones, con gobierno capitalino, con promotores que están muy cercanos a esto? Es el trabajo y la buena voluntad de todos para trabajar por el boxeo, por el deporte, por nuestro México. ¿Qué caracteriza que se encuentra usted en los chicos que aspiran a ser grandes boxeadores? Tienen el corazón de León, tienen ese corazón, esa dedicación, esa hambre física y hambre de llegar a ser alguien por su familia, por su colonia, por su delegación, por su estado, por su país. Es algo que el boxeador siempre va a tener en común y pues es un gran honor estar en este deporte. No, es muy bueno porque sé que las autoridades y gente del boxeo están viendo que aquí hay mucho talento y lo están buscando, lo van a buscar. Creo que es bueno para eso. Y para mí algo que se hace esto en el boxeo, pues me da mucho gusto porque eso lo hubieran hecho cuando yo peleaba, cuando me estaban buscando, pues aquí hubiéramos estado, pero qué bueno que hacen todo eso. ¿Cómo hay que trabajar con los niños, con los jóvenes para lograr talentos a futuro? Buscarlos, verlos cómo entrenan, qué estilo tienen, porque ahí se les ve, se les ve la gaya, se les ve que tienen el poder y tienen ganas y se les ve el estilo, pues ahí se ve que es para sacarlos para campeones mundiales. Yo creo que es una gran iniciativa por parte del doctor Mancera que esté apoyando el deporte y ver a los chavos en el boxeo para mí es algo que me llena de mucho orgullo y también ilusión verlos en el cuadrilátero y ver a los niñitos ahí tirando los golpes y verlos, ¿no? Pero yo creo que es importante, ¿para qué? Para que la gente y más que nada los niños se alejen de cosas malas, se vuelvan más responsables en el estudio porque siempre uno se vuelve deportista y entrenas y corres y estás, se vuelves más disciplinado, se vuelves más disciplinado en cuanto al entrenamiento y en cuanto a la escuela. Yo creo que es un gran paso que están dando y ahora que se lo sigan apoyando. ¿Qué hubieras sentido si te hubieran invitado a un evento así, siguiendo la final en el Zócalo Capitalino? Hombre, para mí, si yo de niño y si hubiese tenido esta oportunidad es un honor, es un honor poderlo haber hecho, pero dice el dicho que más vale tarde que nunca, ¿no? Y ahorita el jefe de gobierno lo está haciendo. Yo no tuve la suerte de poderlo hacer, pero sí tuve la suerte de ser campeón de los Guantes de Oro aquí en la Arena Coliseo y yo creo que los muchachos que quieren ser campeones lo van a hacer y lo van a hacer con toda la casta. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. Vamos Deportes, todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.